¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a traer las modificaciones que están disponibles del día 7 de abril hasta el 14 para que las aproveches. Primero que nada vamos a empezar con el coche del Karmic o Pratt-Rise como ustedes quieran decirle y es la hermosa Hakucho que si me preguntas ¿Vale la pena? Absolutamente sí. Esa moto es muy especial, es muy rápida y todos los Contra Locks los van a hacer de una con esa moto. Pero te preguntas ¿Cómo me la puedo ganar? Muy fácil. Te vas a menú de interacciones, club de coches DLC, desafío de vehículos de regalo y queda entre los 3 mejores en 5 carreras de serie de persecución. Las carreras de persecución son un poquito más difíciles que las urbanas pero igualmente yo le calculo como aproximadamente 20 minutos esa moto es tuya. Igualmente ya sea al rato o en estos días te voy a estar sacando un video donde la puedes obtener de una manera muy sencilla y también para que la obtengas con todos tus amigos. Y ahora sí vamos con el coche del Podium del Casino que en esta ocasión lo están viendo en pantalla el Anis Avestra que en lo personal no es un coche que me agrade bastante pero igualmente yo sé que a mucha gente le agrada. Como la semana pasada no me acuerdo que coche había salido igual era un coche que no me agradaba dije que esa madre era pues bueno que estaba fea y un panda me dijo que no le dijera así porque le gustaba mucho el coche que estaba la semana pasada. Entonces igualmente no vamos a insultar a ningún coche el día de hoy. Este coche pues no me gusta pero está bueno para el que le guste ¿No? Ahora sí vamos a pasar con los por 3 y los por 2 en esta semana. Primero que nada por 3 en dinero IRP tenemos lo que son los salarios de asociado y guardaespaldas. Eso más que nada se maneja en lo que es Securosep. Después también tenemos carreras acrobáticas en por 3 de dinero IRP. Entonces vamos a ir aquí a mis actividades ¿No es cierto? A carreras por Rockstar. Carreras acrobáticas y en algunas no todas por decir aquí están. Carreras acrobáticas tenemos por 3 en dinero IRP. Después ahí tenemos por 2 en dinero IRP el trabajo de VIP y también los trabajos y desafíos del MC que no sé que sea el MC pero si no mal recuerdo creo que son los trabajos del centro de operaciones. Entonces por si los quieres aprovechar tenemos un por 2 en dinero IRP. Después de ahí mis pandas tenemos también ya la actualización del DBS 8 que por aquí lo tenía mi DBS. Este ya cuenta con la mejora de house. Si tú te subes a este cochecito le das creo que es cuadrado y le das flecha derecha nos va a mandar a la opción de modificar nuestro vehículo y obviamente ya va a aparecer esa mejora que ya la tengo obviamente ya está incluida ahí. Como ven aceleración tiene un chingo de aceleración este coche que yo creo que ya con esto ya lo convertiría en el coche más rápido de GTA. Igualmente pronto un video sobre eso. Vamos a ver si el ciclón o el DBS cuál es más rápido. Ya tenemos grabado ese clip. Muy pronto te lo voy a sacar. Después de ahí vamos ahora sí con los descuentos de esta semana que la verdad descuentos pues bastante bastante buenos. Bueno yo diría que más o menos regular. Tenemos un 80% de descuento en el Bunker Boom Locker Campo de Tiro. También tenemos bailarines de discoteca Hielo Seco. Mural de la Casa Club Mobiliario Opción B. Esto del mural de la casa se refiere a lo que es el donde se compran los negocios de moteros. No me acuerdo cómo se llama pero ahí mismo donde se compran los negocios de moteros. También tenemos interiores de la oficina de casillos para armas y todo esto está en un 80% de descuento. Después vamos a seguir con los coches. Vamos a encontrar dos vehículos al 50% de descuento que son dos Comet. Te preguntarás ¿Son los nuevos Comet? No, efectivamente no. Son el Comet Safari creo que se llama y aquí está el Comet SR un 50% de descuento como también el Safari en un 50% de descuento. Después de ahí vamos a encontrar el hermoso 811. Este vehículo tiene un 45% de descuento. La verdad pues conviene comprarlo. No sé dónde está pero está aquí en línea de motosport. Creo que ya me lo pasé pero te adelanto que ese hermoso vehículo tiene un 45% de descuento. Yo también ya tenía pensado comprarlo entonces ahorita ya con ese descuento pues obviamente ya conviene. Que no lo encontré. Aquí está aquí está aquí está. Ya cuando iba a salir lo encuentro rápidamente pero ahí está. 45% de descuento. Después seguimos el Dinkasugoy. Si no me equivoco ese coche está en superautos. Igualmente vamos a contar con un 45% en el Dinkasugoy. La verdad también es un bonito vehículo. Aquí está. Que en la vida real sería lo que es un Honda Civic Z-Type. Si no me equivoco. Su precio final quedaría en casi medio millón. Les digo 45% de descuento. Y ya terminaremos con los últimos dos descuentos. Que el último lo va a dejar porque es el mejor. Entonces el penúltimo descuento sería el Penumbra con un 40% de descuento ya quedando en un precio especial de 828 mil dólares. Y ya por último por último acabando con esta lista. El mejor de todos. El centro de operaciones con un 30% de descuento. Y también en sus renovaciones. Eso sería por bueno en bonificaciones y descuentos sería todo lo que tenemos esta semana. Pero venga faltan los Contra Reloc. Que recuerden que el de House para Play 5 o Next Gen. También para Xbox Series X y S. Obviamente te va a funcionar. Ese Contra Reloc te va a estar pagando 253 mil dólares cada que lo hagamos. Y el Contra Reloc normal que ese va a estar para todas las plataformas. El normal y el de R semanito. Te va a estar pagando 100 mil. 100 mil perdón. Para que lo aproveches. Entonces vas a ganar en tan solo dos Contra Reloc. Más de 450 mil dólares. Casi medio millón en hacer Contra Reloc. Muy fácil. A ver. Ahora sí vamos a buscarlo. Aquí está el R semanito. Que en esta ocasión tenemos Vespucci Canals. El Contra Reloc de House lo encontramos aquí. Textly City. No sé cómo se pronuncia. Pero esos Contra Reloc de House. La verdad siempre los he hecho a la primera. Y el último Contra Reloc lo tenemos aquí. El Up. Ah, creo que está difícil. No me acuerdo. Este sí no me acuerdo tanto. Pero ahí está. Les digo. Encontra Reloc. Ahí son 450 mil dólares para que los aproveches. Y te recuerdo que el Discord oficial lo vas a encontrar en el comentario fijado de este video. Igualmente si este video te ha gustado o te ha servido. No olvides dejar el segundo de like. Como también comentar ahí abajo lo que tú quieras. Compartir este video con todos tus amigos. Y también lo importante. No sé si ya lo dije. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los días. Ahora sí. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. Adiós.